Venga, psiqui, vamos al lío, dime un número A mí no me lié 26, 25 ¿La auto va a venir así siempre también? No Ah, bueno ¿Eso? ¿Y el cero este? No, eso es que no... Vale Venga, setenta... Vamos a ver, coge dos ¿26 cabe entre setenta y cinco? Sí, porque es chico No, porque es más chico Claro, 26 más chico Entonces hay que coger tres ¿262 a cuánto cabe entre setenta y cinco? Pues hay que probar Setenta y cinco por uno, setenta y cinco Setenta y cinco por dos Setenta y cinco por dos No, 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 si lo vas a hacer en un papel aparte no vale Quieta, quieta Quieta, truco Que no, que no, que no Truco ¿Por qué no? ¿Por qué para azotar los trucos? Es que yo no sé hacer Vale, pues aprendemos Setenta y cinco por tres Setenta más cinco No, 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 yo he dejado el multiplico ¿Quince me hago más de uno? ¿Doscientas y cinco? No Te he dicho que use los trucos Usa los trucos Usa los trucos que tarda menos Cinco por tres, quince No, 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 no No te lias más Te lias menos Doscientos diez más quince, doscientas veinticinco Ya está ¿Y setenta y cinco por cuatro? Trescientos se pasa Por tres Venga ¿Cómo va esto? Tres por cinco Tres por cinco, quince Quince hasta dos Que serían doce Tres por cinco No Que no No se puede Que sí, sí, ya Hasta doce no se puede Sí De quince hasta doce no se puede De cinco hasta doce No te quedas con uno nada más ¿Y el uno? ¿Qué pasa? Lo hago, ¿vale? Tres por cinco Quince 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 hasta diecisiete Digo Doce Cinco hasta doce Siete Me llevo una ¿Vale? Más otra Que me llevo del quince Del uno del quince ¿Vale? Adelante Repito Tres por cinco, quince Cinco hasta doce, siete Me llevo una Más una del quince ¿Vale? Bien Me llevo dos Y ahora tres por siete Veintiuno Y dos Veintitrés Hasta veintiséis Tres Bien Y ahora bajo el cinco Y este ya es exacto ¿Vale? ¿Vale? ¿A cuánto cabe? Pues ahí ya me ha dado que ya Pues nada Mañana si Dios quiere Voy A ver A ver El tres lo hemos hecho El cuatro lo hemos hecho ¿Cuánto da ver cuatro? Eh Dos Pues hazlo Esto da veinte Y esto da doscientos Y esto da doscientos Y esto da trescientos Es verdad Entonces cuatro es No ¿Cuánto es? Hasta luego guapos Cinco Y es exacto Porque si es por cuatro Trescientos Por cinco Es trescientos setenta y cinco ¿Vale? Te voy a sacar Vamos a hacer la última Te voy a sacar unas cuantas Pero facilita ¿Vale? Si no las puedes hacer hoy Porque tienes que terminar Lo del viaje Hace